Es lo necesario, que es el amor absoluto, la entrega absoluta, y serán mejores seres humanos. Pero por mi parte, pues hubo que superarlo todo. Ahora, el abandono, yo considero que el abandono se perdona, pero no se olvida. Ah, claro. Écolecoa, eso me abre para dos cosas que te quiero decir rápidamente, porque no tenemos tiempo. Muchas veces, lo que nos pasa, o lo repetimos, o hacemos totalmente todo lo contrario. Y eso fue lo que tú hiciste. Ay, gracias. Y por otro lado, hay que trabajar ese abandono, aunque tú dices que lo superaste, pero es que los ojos se te aguan. Hay algo ahí que hay que sacar. Vete a nancyalvarez.com, busca carta de amor, y hazla en ese sitio como dice. Y después hablamos. Ay, qué belleza. Te queremos dar las gracias por estar aquí, por venir a platicarnos de esto, por ser un ejemplo de que no todos...